Mauricio Moreno de Club Orión en compañía de otros tres deportistas en la disciplina de baloncesto por Barranca Bermeja formarán parte de la selección Santander que irán a Juegos Paranacionales del 24 de noviembre al 2 de diciembre todo con un firme objetivo Santander tiene seleccionados 11 deportistas, 6 de Bucaramanga, 4 de Barranca Bermeja y uno que vive en España Después de tres eventos consecutivos durante dos años y medio hemos clasificado Juegos Paranacionales a realizarse en Cúcuta del 24 al 2 de diciembre Por el departamento estarán 11 deportistas dispuestos a enfrentar el primer partido que será entre la delegación de Cundinamarca y Antioquia el próximo lunes 26 de noviembre en tierras fronterizas Hemos venido trabajando diariamente la parte táctica, física y deportiva para este evento ya que es el evento más grande que existe cada cuatro años en Colombia En la ciudad de Bogotá, Cali y Cúcuta alcanzaron la fase clasificatoria para llegar por tercera vez a estas, una de las justas deportivas más importantes a desarrollarse en el país cada cuatro años Desde los tres paranacionales que han hecho, hemos sido finalistas de dos hace ocho años en Bogotá y hace cuatro años en Cali, este año esperamos repetirlo Los Juegos Paranacionales se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre La preparación se incentiva diariamente, tanto en táctica, física y deportiva con el objetivo de alcanzar el oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!